Hola, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, los que lo conocen y aquellos que son nuevos por primera vez aquí. Lo que yo requiero es disculpar a nuestro presidente que por motivos de agenda no puede estar aquí como a él le gustaría. Y luego darle la bienvenida a este Centro Asturiano, a esta casa que es la de todos, un show, solo una persona de bien, todas las caras que veo son personas de bien. Luego, diez bienvenidas al Centro Asturiano en su casa. Esta es una casa abierta de verdad, abierta, no se pide el N.I. nada más que para hacer la ficha, si se hacen socios y si no, pues no. Simplemente que se encuentren a gusto. Tenemos una oferta muy rica, cultural, también lúdica, porque además de lo que se da en este salón, tenemos una finca en el quilombo 25 de la carretera Extremadura, una finca, hermosa finca, con un polideportivo muy amplio, muy rico, tanto de tenis como fútbol sala, piscinas de verano y recáculo de verano porque en invierno no lo vantamos, en invierno lo aguantamos sin mojarnos. Y siquiera acabáis en verano. Eso, y siquiera acabamos en verano. Bien, pues esto, como no podía ser de otra manera, yo hablo de programas interesantes, muy ricos, muy cultos, y el de hoy no podía ser una excepción. Esto es un acto para una persona que lamentablemente ya no está entre nosotros, nos dejó hace siete, quizá ya ocho años. Pero una persona de una gran maría, yo no voy a hablar de él porque para eso hay aquí una ponencia nutrida y documentada. Entonces, yo nada más que decir esto, voy a ceder la palabra al mantenedor del acto, un socio, un socio del PRO, Ricardo Balleo, que allí lo tenemos en el extremo izquierdo, le gusta mucho, pues no es en el extremo izquierdo. No sé por qué. No sé cuál es la causa. Es porque siempre, eso, juega de ejemplo, juega de ejemplo. Bien, pues nada más. Lo he dicho, bienvenidos. Que el ejemplo asturiano ha cumplido 137 años, pero a pesar de ser retusto, no es viejo, al contrario, es muy joven de espíritu, con una visión y una visión de futuro, todo lo amplio que nos permitan nuestras fuerzas y de los que vengan detrás de nosotros, porque no van a suceder personas tan capacitadas y más que los que estamos, para que el centro asturiano sea siempre un referente en Madrid. Lo he dicho. Muchas gracias y a disfrutar. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Andrés, por este saludo institucional del centro, y además, pues, dando una visión, pues, muy, muy amplia de lo que es la actividad del centro, pero que así es, y que lo primero que tenemos que agradecer es que el centro asturiano nos acoja aquí de una manera tan amable, tan cordial y siempre, siempre danificado. Así que, bueno, lo primero, muchísimas gracias. Esta presentación empezó con un contubernio entre el autor, la editorial y yo mismo, porque teníamos verdadero interés en que la obra se presentara en el centro asturiano. José María Díaz Alegría estuvo por aquí algunas veces, pues, se habló de su propia biografía, también, la que hizo en su día Pedro Miguel Amé. Él nos dio una charla muy bonita una vez que le trajimos al Foro de Integración Social para hablar de cómo escribió, yo creo, La Esperanza, un libro que fue absolutamente único, estratégico, en la historia de la, pues diría yo, de la eclesialidad, de la eclesiología o del pensamiento cristiano de nuestro tiempo, casi podríamos decir sin cortarnos. Bueno, pues, vamos a hacer la presentación del libro. Creo que es muy interesante aproximarse siempre a la personalidad y a la obra y a la vida de José María Díaz Alegría. Las personas que están aquí, por distintas razones, le han conocido y vamos a procurar que cada cual, desde su experiencia, haga una aportación que esté un poco a caballo entre lo que ha percibido en la obra de Juan Antonio delgado de la Rosa, José María Díaz Alegría, un jesuita, socialista, humanista, en medio de la clase obrera, bueno, y ese es un poco el título de la obra, y por otro lado, pues, también lo que ha sido su vivencia, es decir, hacer una especie de puente entre una perspectiva y la otra. Pero, fíjense, en todo caso, esto es una visión mía, cada cual puede hacerlo de la manera que entienda más o menos. Bueno, presento la mesa. ¿No está Evalisto? Sí, te ha ido. Ah, ya está, Evalisto, gracias. Bueno, tenemos a Evalisto Villar, que es teólogo, es un cristiano muy activo en distintos movimientos, que le he puesto ahí portavoz de Redes Cristianas, porque es algo como muy, que envuelve muchas cosas, pero está en el Foro de Curas de Madrid, Cristianos de Base de Madrid, también en las propias Redes Cristianas, y, por supuesto, es en este momento una de las personas, en la Asociación de Teólogos Juan XXIII, quien es una de las personas más activas, diría yo, en el cristianismo de base, en este momento en Madrid, y quizá también en España. Evalisto es una persona muy respetada, a la que yo quiero muchísimo personalmente, como el que tengo alguna pequeña diferencia también, porque es muy saludable, pero para eso estamos aquí, para eso estamos aquí, para una sala dialéctica. Bueno, Evalisto Villar, tenemos también a una pareja, que yo he tenido el empeño de que vengan juntos al acto, Antonio Zugasti y Feliz Alay, ellos ahora viven en Torremolcha de Jarama, en ese bonito proyecto de Travenzol, trabajadores en Solidaridad, que es una cooperativa de mayores, muy interesante, y ellos están allí, son, diríamos, de los grandes fundadores, no por decir que no los únicos fundadores, pero de los grandes fundadores de esa obra excelente. Pero yo les he llamado, sobre todo, por una cuestión. Bueno, primero, porque son unos militantes de mucha calidad, muy militantes y de mucha calidad, tanto a nivel social como a nivel cristiano. Y entonces ellos tuvieron también mucho contacto con Diez Alegría, y yo tenía el recuerdo lejano y la gratitud de que me invitaron como organizadores al 90 aniversario de José María Diez Alegría, que se hizo en Vallecas, que fue muy bien, muy agradable, en fin, un momento muy... que viví con mucha ternura, con mucha... Bueno, y entonces yo quería un poco, perdonadme, que debí de tener esta rememoración de que hoy Antonio y Felisa estuvieran aquí. Nos ha faltado Luzgarda, que no sé por qué motivo, pues ha tenido algún tipo de problema y no ha podido venir. No, yo creo, vamos, la tengo y localizada desde por la mañana. Tanto alguna cuestión o bien familiar o algún tema le ha impedido. Luzgarda también es una persona que conoció mucho a Diez Alegría y a mí me interesaba mucho también su testimonio porque es una persona muy creativa y bueno, bien, pero en fin, vamos a aprovechar lo que tenemos. No tenemos excesivo tiempo y entonces... Pero quería empezar, la nota de prensa que hicimos, la titulamos Presentamos la biografía de un profeta de nuestro tiempo. Y yo creo que José María Diez Alegría realmente lo ha sido. Y vamos a empezar el acto con una pequeña referencia directa de su palabra. Y vamos a oírle a él mismo. Son seis minutos, por lo tanto, no va a ser largo, dura el vídeo 47 minutos deliciosos, que si alguien no quiere, le hacemos una copia, pero aquí no podemos oírlo entero porque nos comería el acto. Entonces vamos a oírlo seis minutos y luego ya hacemos la presentación. Ah, perdón, y me falta, antes de cerrar eso, el autor, el autor Juan Antonio Adelao de la Rosa, que también es un militante de las biografías interesantes, porque ha hecho biografías, aparte de que ha hecho su tesis doctoral sobre Diez Alegría, que ya eso es mucho, ha hecho la biografía de Paco García Salve, de Mariano Gamo, de Antonio Valenzuela, de Eugenio Arroyo, en fin, ha sido, es muy prolífico, pero conoce muy bien la Iglesia del posconcilio Vaticano II. Y es muy importante que pongamos en valor ese momento de la eclesiología en España. Y Juan Antonio, en ese sentido, es un gran trabajador y yo creo que se lo tenemos que agradecer, sinceramente, porque nos está dejando testimonios muy importantes. Ahora, luego sobre el libro ya hablará la gente y hablamos con plena libertad, porque lo que importa es que se vea y si es polémico no pasa nada. Bueno, pues ahora escuchamos en primer lugar a José María Díaz Amedia. Gracias. Gracias. El ECOE es una organización sin ánimo de lucro que intenta concienciar y educar en valores humanos. Cada uno de nuestros trabajos supone el esfuerzo solidario y económico de muchas personas y el fruto de su venta se invierte en la producción de nuevos programas. La hermosa tierra estudiana cuando el siglo XX ataba en plena infancia nació un simpático niño al que pusieron de nombre José María. Las calles de Gijón su ciudad natal le dieron junto a hermanos, amigos y compañeros crecer alegre y despreocupado. Hasta aquí un buen día encontró un amigo que le iba a cambiar la vida. Yo había centrado mi vida de una manera real en amor personal y interpersonal a Jesús de Nazaret a lo que era, a lo que había dicho. José María, los que te conocen y son lectores de tu obra perciben sin esfuerzo que una de las características de tu personalidad es el humor. ¿De dónde te vienes de sentido humor? Aunque esté muy vinculado a tu carácter, pero... Los asturianos tienen bastante sentido del humor. Nos parecemos a los gallegos, gallegos estrellanos, buenos hermanos, pero el humor gallego es más bien melancólico y el nuestro es como más alegre. y yo cuando era adolescente me gustaban mucho dos escritores gallegos humoristas, el Benzislao Fernández Flores y Julio Calva. y luego también en la adolescencia y la primera juventud me impresionó mucho una de las primeras y magníficas novelas de Carlos Dickens, Los papeles póstimos del Club Píbuli, ¿verdad? De modo que yo tenía literariamente una cierta inclinación al humor. José María, y aparte de esas inclinaciones literarias, en tus alimento de Jesús del Evangelio, ahí, ¿has encontrado también una base para el sentido del humor? Hay una especie de humor divino en Jesús, ¿verdad? Que es muy, muy patente, ¿no? Y, pues, desde luego, dentro de la Iglesia el humor me ha ayudado. Sin embargo, no existe entonces un contraste entre Jesús y la Iglesia porque la Iglesia se nos presenta en una institución muy seria, muy solemne, muy preocupada. Eso que tú dices no es la Iglesia, es la estructura histórica de la Iglesia en un momento dado. Entonces, tú, José María, dirías que el sentido del humor nos acerca a Dios. Bueno, Dios es incomprensible, de modo que no hay, pero se le puede vislumbrar. Y las dos categorías que sirven para vislumbrar a Dios son el humor y la tragedia, pero no lo que podríamos llamar la seriedad burguesa y bien pensante, ¿verdad? Porque, efectivamente, la historia de Jesús, la pasión, la muerte, allí no va de humor. Pero, en cierta manera, la tragedia como la del calamario es tan contraria a la seriedad como el humor, porque es un desequilibrio fenomenal. y luego la misma figura de Jesús, porque Jesús es el prometido por los profetas, pero luego resulta que es un artesano rural que eran que eran casi más pobres que los campesinos muy pobres pero con tierras, no digo que los jornaleros del campo, ¿verdad? No fue político ni se sentía llamado a eso porque era profeta y, por lo tanto, él anunció el reino de Dios, un reino de Dios completamente distinto de lo que son los pensamientos humanos, no al poder, no al dinero, amor a los pobres y al mismo tiempo esa libertad que tenía y luego que termina como termina, nosotros creemos que efectivamente no acabó que sigue estará él en el misterio de Dios pero luego sus seguidores que somos nosotros, hablo en primera persona del plural incluyéndome desde yo mismo hasta Juan Pablo segundo, ¿verdad? Nos le hemos salido rana de una manera de una manera interromenda y esto es otra especie de humorada ¿verdad? O sea, que a Dios quiere decir hay que friarse de él y hay que reírse de uno eso es el humor que ha bajado el humor Bueno, pues aquí queda esta esta impronta Sí, sí vamos a ver termino la presentación no cité al grupo que no lo habéis oído ahí que era el que producía este vídeo Felisa hemos oído la voz de Felisa pero la de Antonio y la de Julio Lois una persona tan querida también y que estuvo en este foro alguna vez en el foro de integración social de este centro Bueno, pues deciros que tenéis también ejemplares del libro ahí a la entrada para quien lo quiera adquirir y os lo puede firmar el autor tenemos esa posibilidad hoy también así que bueno queda dicho vamos a empezar entonces con las intervenciones yo casi empezaría por vosotros o será mucho pura para después bueno que vamos por Antonio y Felisa que están aquí a mi derecha vamos a empezar por ellos para que hagan esa esa presentación Antonio jugaste en primer lugar y luego Felisa lo irá con Pedro Bueno Bueno, buenas tardes a todas ahora no se suele decir todas y todos sino todas las personas así es que a todas Hombre, yo vengo con mucha mucha satisfacción a presentar este libro porque realmente para mí Diez Alegría es un maestro espiritual fundamental y creo que el libro pues recoge muy bien todos los aspectos de la figura de José María y lo mismo en el nivel social con esa repercusión diríamos a nivel político con esas consecuencias a nivel político y a nivel espiritual cuando celebramos en el 90 cumpleaños de José María hicimos una tarjeta con su fotografía por un lado por otro lado con el credo que ha dado sentido a mi vida que lo había redactado y debajo de la fotografía habíamos puesto una inscripción José María 90 años de amor humor y esperanza y para mí es una fórmula fundamental en la vida el amor el humor y la esperanza bueno yo creo que es muy muy oportuno y muy necesario que el pensamiento de Diez Alegría pues vuelva a presentarse otra vez en esta sociedad nuestra a mí hay gente que dice que soy pesimista pero me parece que en los tiempos de Diez Alegría había una euforia había un espíritu en la iglesia de avance y también en el terreno social y político había unas esperanzas y unos avances que luego no se han visto satisfechos bueno Diez Alegría murió ya muy mayor y una generación de teólogos que fueron más o menos la línea de pensamiento suyo pues poco poco van desapareciendo y hay muy poca muy poca sustitución por eso me parece que es muy importante volver a tomar este pensamiento de Diez Alegría que es un pensamiento enormemente sólido eso lo podéis ver en el libro que es un libro documentadísimo ahora cuando ha hablado Ricardo de que es una tesis doctoral pues es que responde perfectamente a la tesis doctoral la investigación tan profunda que se ha hecho sobre toda la obra de José María este es un nombre socialmente avanzado pero que lo hace de una manera muy humana muy muy cordial muy asequible este no es un socialista de nacimiento un socialista convencido que lo ha mamado viene de una familia conservadora su padre era director de la sucursal del Banco de España en Gijón tiene dos hermanos militares generales y este hombre empieza en la compañía de Jesús una formación conservadora pero su contacto con el Evangelio y su contacto con la realidad le va cambiando y su honradez intelectual y su honradez de fe le hace pues que sus posturas vayan cambiando vayan siendo pues cada vez más avanzadas llega a darse cuenta de que el capitalismo realmente es totalmente inadmisible el capitalismo bueno él me acuerdo que hablaba de que estando en Roma de profesor encargó a sus alumnos investigar en los altos padres de la iglesia lo que había escrito en ellos sobre el tema de la riqueza y de la propiedad y él mismo se quedó sorprendido de la radicalidad con que los santos padres habían condenado la riqueza la acumulación la ambición y habían insistido en la comunidad de bienes en que todo es para todos y que los pobres son los primeros y esto le influyó mucho y bueno pues luego así fue darle cuenta de que eso eso tenía casi era la única postura admisible desde un punto de vista cristiano y bueno esto lo hace con ese humor que que hace que al que se refería al principio del vídeo que es otra de sus características fundamentales es él dice que hay que empezar riéndose de uno mismo y claro como nos escribimos y tiene bastante cariño se ríe pero con benevolencia y entonces ya de alguna manera aprendes a reírte con benevolencia y José María pues se reía de la gente bueno sobre todo se reía el de Flet se reía de algunos con mucha benevolencia recuerdo que decía hombre teológicamente el purgatorio pues parece que no tiene justificación en la moderna teología no pero el limbo hombre el limbo es que si no donde van a ir ciertos obispos que en el fondo no son malas personas y no lo van a dar en el cielo para ir al cielo al cielo cristiano pues tampoco era para tanto y este es el que tenía que era fenomenal y esta esta benevolencia con la que trataba la gente yo me acuerdo en los tiempos de la transición cuando se empezaba a abrir los medios de comunicación a distintas posturas a distintas corrientes pues una tertulia con dos o tres personajes del ámbito del conservador que la política y la sociedad y lo estaba transmitiendo por televisión y un grupo de jóvenes y amigos de allí en el pozo lo estábamos viendo y lo estábamos diciendo José María dale caña dale más caña dale más fuerte pero no José María discutía muy pacíficamente muy razonablemente de tal manera que de alguna manera era inatacable era inatacable este postura y bueno pues es que llena te llena la vida llenaba la vida de alegría o sea le hacía olor a su nombre el recuerdo una frase de de Picur que decía no se puede vivir feliz sin vivir sensata honesta y justamente y no se puede vivir sensata honesta y justamente sin vivir feliz bueno pues este vídeo le pusimos el título de un creyente feliz porque José María era el ejemplo de la persona que se volcaba su vida en esa lucha por la justicia por los más pobres por la dignidad de la vida humana pero con una sonrisa en los labios siempre y eso creo que nos hace mucha falta en los momentos duros que hay ocho veces pasamos en la vida pues me bajo mis compañeros que sigan bueno yo solo añadir que un hombre a nivel intelectual y teológico tan profundo tan alto tan tan sólido y sin embargo era tan cercano un hombre pues la señora la señora Isabel del Pozo la señora María gente de lo más sencilla que os podáis imaginar para él eran tan importantes y yo tengo la experiencia pues de era es un hombre que se le entiende todo porque el problema de los teólogos y de los científicos y de los intelectuales es que a veces no se les entiende y entonces uno dice bueno pues sí se mueven en unos niveles pero no llegan a la base y es fundamental llegar a las bases José María 10 Alegría llegaba a las bases se ponía a tu altura sin ningún esfuerzo no hacía ningún esfuerzo entonces era uno más entre nosotros venía a comer allí a casa una vez a la semana y nos juntábamos y me acuerdo que una vez yo era maestra tenía que ir al colegio a las tres y entonces se quedó ahí recogiendo con un pura gallego que amigo suyo también y cuando volvimos a las cinco seguían en el fregadero con el vaso porque alegría porque verás decía y cogía el vaso y estaba un rato haciendo su discurso con el vaso en la mano todo esto esto simplemente para decir un poco la calidez humana que tenía y la cercanía y yo creo que eso es vamos es maravilloso maravilloso ha sido un hombre que para nosotros bueno para nosotros y para todo el mundo que lo ha tratado te ha llenado de luz de luz es un hombre que liberaba y cuando le hacíamos alguna pregunta pues de tipo ya moral un poco más que en la iglesia se estaba eso pues era muy rígida y tal siempre 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 tenía sabidas humanas cercanas y liberadoras siempre 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 decía mira no sabemos mucho pero Dios y entonces te llevaba siempre a la misericordia al perdón a la alegría del padre una serie de cosas que de alguna manera liberaban y hacían no sé nos hacían felices aparte de otros muchísimos gestos que ha tenido que podrían ser maravillosos por ejemplo el tema de perdonar las deudas yo soy testigo que a nosotros perdonó la deuda o sea nosotros tuvimos que comprar una chaval en un momento dado no teníamos dinero y entonces él nos dejó un poco no me acuerdo las cantidades ahora y cuando le publicaron la segunda vez en Yo creo en La Esperanza vino a casa y dijo mirad las deudas también prescriben me han publicado este libro y ya está que le pagábamos 200 presentes al mes o sea que a mí era bueno pues esos gestos eran eran los que hemos vivido con él nada más bien buenas tardes de lo que dijo Ricardo antes solamente recoged aquello que os parezca porque no todo es verdad o sea que hay mucha hay mucho de invención a mí me ha me ha gustado mucho el encontrarme con este vídeo que habéis puesto porque hay compañeros tan entrañables ahí el encontrarme bueno 10 Alegría Julio Lois que era bueno pues para mí casi como un hermano mayor los dos 10 Alegría yo diría que fue maestro en tantas cosas sus libros sus escritos pues me fueron haciendo impacto fue colaborador en varias en varias revistas que nosotros hemos ido llevando por ejemplo pues él colaboraba con mucha frecuencia en misión abierta cuando el tiempo del franquismo en su época ¿no? después cuando sacamos Éxodo él siguió participando siempre que pedíamos algo la misma revista Utopía tiene alguna colaboración alguna entrevista bueno pues era un colaborador y sobre todo era un compañero con él creamos bueno ellos fundamentalmente eran como los digamos los hermanos mayores pero de ahí surgió por ejemplo los congresos de teología de ahí surgieron por ejemplo la asociación de teólogos y teólogas Juan XXIII y tantas otras cosas que hemos compartido o sea que hemos gastado muchísimo tiempo agradable y siempre recordando eso que sale en el vídeo que Antonio y Feliz han puesto aquí también que es eso del humor del humor siempre apareciendo se sentía uno muy agradable a su lado bueno yo no sé el tiempo que me da el director de mesa el señor Ricardo cuánto tiempo me dejas y preguntaría también a Juan Antonio si tú vas a presentar el libro porque yo me he leído el libro y entonces si tú lo vas a presentar yo haría otra cosa pero tú vas a hacer yo hago un poco pero tú haz más no pero iba a decir a lo mejor lo que ha dicho el autor solo habla de los flecos así que tú pensé tú ahí no no es que no me va a dar no me va a dar tiempo voy a ir muy rápido entonces te podemos dar 15 minutillos mucho o poco bueno será poco pero bueno vale me ajusto en primer lugar yo diría que es un libro como ya se ha destacado es prácticamente un libro muy bien estudiado o sea un relato bien trabado diría yo con un aparato crítico pues enorme el autor presenta pues un libro tiene en varios en tres capítulos grandes es un primer capítulo que que diría es como el contexto o paisaje donde se desarrolló durante dos décadas fundamentalmente coge dos décadas en 90 desde 1960 al 80 de la vida de diez alegría y aunque evidentemente después en el libro se rebasan esas dos décadas y ahí pues es sobre todo su relación en todos los aspectos en relación con la historia relación con la sociedad con los con los dimensión cultural religiosa etcétera la relación de diez alegría con todo con todo lo que se estaba moviendo en esas décadas ¿no? gente importantísima y cosas muy interesantes ¿no? hay un elemento que que surge espontáneamente al leer todo este este libro enorme que es un libro muy bien trovado digo es la tensión una tensión constante que se advierte generalmente que a veces está grabada entre el inmovilismo esa esperante del régimen que está apoyado en el militarismo en la creciente burguesía y en el nacionalcatolicismo y por otra parte los grupos emergentes generalmente ocultos que trataban de romper digamos esa ortodósia con una heterodósia política y con una renovación en todos los aspectos entonces hay una tensión que se advierte constantemente ¿no? en el cual surge y tiene cabida esta figura de diez alegrías que si bien era un hombre pacífico y un hombre pues sosegado pero digamos que mentalmente el discurso era fuerte era un discurso fuerte para esa época sin embargo hay que decir o dice el autor que creo leer yo que a pesar de la cerrazón y censura implacables del régimen entonces el régimen se mostró incapaz de contener pues todo lo que estaba surgiendo por una parte los movimientos sindicales ocultos los movimientos políticos entre el diálogo en el mundo cultural y religioso el diálogo cristiano marxista en el cual participó él tantas veces y después los movimientos que a través del Pirineo y fuera del Pirineo y también desde la misma historia de España pues iban surgiendo a raíz del Vaticano II por ejemplo el contacto con la teología política de Metz el contacto con la teología de la esperanza de Molman o la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez y todo eso pues todo eso digamos fue creando pues una una serpiente como una verdadera tensión y una incapacidad del régimen para contener algo que era incontenible ¿verdad? entonces de todo esto da suficiente la primera parte da suficientemente nota o el informe los informes o esa tanto del 70 como del 78 que el autor pone muy bien traídos ahí para conocer muy tal como estaba la situación de entonces entonces es una primera parte como es es para reconstruir el entorno el entorno del personaje yo creo que lo reconstruye pues sintéticamente con muchísimo aparato crítico pero muy bien después tiene una segunda parte que es una biografía la titula una biografía intelectual ¿no? de 10 alegrías una biografía que no se trata de un relato de la vida o de los hechos psicológicos del propio autor sino más bien la reconstrucción de su personalidad intelectual y militante la reconstrucción de esto entonces todo esto arranca no solamente por su bondad de corazón que era una persona fundamentalmente buena sino también por su contacto con alguien a quien él llegó a llamar en algún momento la piscícula bilial del cuerpo de Cristo que era el padre Llanos el padre Llanos que pasó por tantísimas cosas pero después fue para él pues un compañero entrañable sus contactos con la JOC tanto en Bruselas como como en aquí en Vallecas en el Podre del Tierra y Mundo etcétera todo eso lo fueron metiendo en el mundo en el mundo laboral digamos con los trabajadores desde donde él prácticamente va enlazando todo la mayor parte de su discurso y en ese ambiente él descubre por ejemplo la enorme presión de un sistema el sistema capitalista un sistema impositivo un sistema dominante como refleja bien Hegel en la fenomenología del espíritu aquella la dialéctica del amo y del esclavo etcétera pues entonces él descubre ve todo esto y desde una dimensión profundamente humana y cristiana él se va haciendo preguntas que después va a aclarar con el contacto que tiene con uno de los maestros del siglo XVI que es Luis Molina a quien él debía muchísimo y lo estudió a fondo y los maestros llama él los maestros de la Universidad de Ébora donde él fue también a la biblioteca y estudió allá y trabajó mucho para descubrir o preguntarse sobre una serie de conceptos o de preguntas que le fueron surgiendo a raíz de su contacto con el digamos con el capitalismo el franquismo y la situación laboral de esa época se fue preguntando por el deber el deber moral que es eso del deber moral las raíces de la libertad de conciencia las raíces de la libertad religiosa se fue preguntando también sobre la ley natural que es eso de la ley natural sobre la ética sobre la historia etcétera y entonces en todo este discurso hay algo que en varias ocasiones lo quita Juan Antonio Delgabo que es se enfrenta con algo que parece ser la piedra angular del mismo capitalismo y de todo que es la propiedad privada ahí se enfrenta en varias ocasiones y lo estudia a fondo bueno pues él llega al final después hablaré un poquito de esto pero llega al final para decir que la propiedad privada que entonces era absoluta intachable digamos inquebrantable pues la propiedad privada no es de derecho natural y no es tampoco de derecho divino sino que es de derecho positivo positivo es decir algo que hacemos los hombres y que los hombres la podemos arreglar y articular en nuestro baile y la tercera parte entonces es una segunda parte que también es más bien descriptiva es descriptiva no es todavía entrar en el fondo de la cuestión no es no es que no haya entrado sino que va desbordando prácticamente todas esas dimensiones de la actividad intelectual de José María Díez de Alegría y se va encontrando con una serie de cosas que después al final la resume en esta última parte que es la que él llama la la tercera que es la descripción de los temas nucleares del discurso de Díez de Alegría y ahí entra en temas tan importantes como es eso la propiedad privada yo creo que esto importa en alguna ocasión Ricardo tú y yo lo hemos tratado también y lo hemos hablado este asunto en la comunidad pero es un tema realmente que vale la pena y ahora os voy a decir porque vale la pena agarrarlo yo he tratado después de traducirlo un poquito pero habla sobre la propiedad privada las claves religiosas de su vida de la concepción ética y ética de la filosofía de los derechos humanos derechos fundamentales del ser humano del diálogo cristiano masivo en fin de una serie de cosas de que son los temas nucleares que digamos estructuraron el discurso intelectual de José María Díez de Alegría el libro al final acaba con algo que es curioso es un dos digamos dos anexos o tres anexos uno que es algo que son su diario personal con su propia letra que aquí aparece tal como lo escribió que por cierto tiene una letra maravillosa una letra que la entiende se entiende fácilmente la entiende cualquiera después tiene una pequeña sección fotográfica de Díez de Alegría en algunos momentos que él consideró que Juan Antonio consideró importantes y finalmente tiene también algo algo que es que revela la personalidad de este hombre es decir toda mi obra queda al servicio del público esta y nombró a José María Vigil compañero nuestro uno de sus de sus autores para que él hiciera lo que quisiera en servicio del público con toda su obra con toda su obra es decir que no se queda ahí en herencia para que sus herederos tal 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 no no es heredero es toda toda la humanidad de su trabajo intelectual y bueno después una amplia biografía y así acaba la historia la segunda parte me quedan cinco minutos y no sé si me va a dar tiempo algo más algo más bueno pues en la segunda parte yo quería deciros algo que me os he hablado de la de la propiedad privada y a mí me ha me ha preocupado esto durante bastante tiempo y al verlo dice alegría dije esto es lo que yo quiero desarrollar y además me ha venido como anillo al dedo porque en estos días estamos teniendo el problema el problema del conflicto del traslado de los restos de Franco a la mudena y parece ser que con esto pues que a mí me encajaba muy bien y me parece que es algo que a todos nos puede por lo menos servir voy a describiros simplemente el problema ¿cuál es el problema? ante la y lo voy a leer para ir más rápido ante la decisión del parlamento de sacar al dictador dictador que ha sido según Paul Preston Paul Preston el mayor que ha creado causado el mayor holocausto español en el siglo pasado ante la decisión del parlamento de sacarlo de cuelga muros la familia de Franco en abierto desafío a la sociedad de la que parasitariamente se ha venido aprovechando y se sigue aprovechando con la digamos con la herencia fraudelenta del abuelo y dictador pues ha decidido inhumarlo solemnemente es decir con honores militares imaginaros otra vez por la castellana trayendo todo esto los cañones las flautas todas estas cosas con honores militares en la cripta de la Almudena ha querido traerlo a la cripta de la Almudena eso es bueno es una otra pues bien antes de el arrobispo de Madrid Carlos Osoró en declaraciones recogidas por el Europa Pérez ha reconocido que en la cripta de la Almudena hay una propiedad de la familia Franco y que naturalmente dice él como cualquier cristiano dice tiene derecho a enterrarse donde ellos crean conveniente porque sigue diciendo la iglesia acoge a todas las personas y sigue todavía en consecuencia no es un problema del arrobispo ni de la iglesia es un problema del gobierno y de la familia bueno si analizáramos frase por frase veríamos que casi ninguna es verdadera que casi todas casi todas tienen tienen otra otra traducción yo creo que la fuerza de todo este argumento de argumento del arrobispo se apoya en definitiva sobre la propiedad privada la propiedad privada de una tumba que para o solo como propiedad privada tiene la familia tiene un derecho inmutable y absoluto la argumentación se acerca a una especie de ese legismo clásico que como sabéis consta de dos premisas y una conclusión voy a ser muy clásico en esto dice así sería así la propiedad privada que es de derecho inmutable te faculta para hacer un bien para hacer de un bien de ese bien lo que quieras en segundo lugar la segunda premisa sería la familia de Franco tiene tiene en Almudena una tumba que es de propiedad privada luego la conclusión puede hacer con esa tumba lo que quiera hasta inhumar allí pues los restos digamos del mayor del que ha causado el mayor holocausto español del siglo pasado bueno ante esto la pregunta y aquí lazo con la teoría de 10 a ver que podría decir 10 alegría desde la doctrina social de la iglesia de todo esto pues la respuesta es muy sencilla muy clara que la doctrina social de la iglesia desde los santos padres pasando por santo Tomás Suárez y más la escolástica hasta llegar al siglo XX con la Gaudi Metes Pes del Vaticano II mayoritariamente diría que esa postura del arzobispo es desafortunada y en nada es acorde con la doctrina sólida que mantiene la iglesia cuando se trata de la alternativa entre el interés común hoy diríamos de los valores democráticos y los intereses privados la doctrina en sustancia recoge la Gaudi en el Spes sería esta que el derecho universal de los bienes prevalece sobre el derecho privado o la propiedad privada de los mismos es una conclusión tajante que podemos desglosar en estos tres pasos tres o cuatro pasos en primer lugar Diez de Alegría recoge toda la afirmación de la tradición de la iglesia que es mayoritaria evidentemente siempre ha habido algunas en círclicas y algunas otras cosas que no iban en esta línea pero digamos que el sentir o digamos el cauce normal de la doctrina social de la iglesia desde los santos padres hasta ahora sería esto primero que todos los bienes de la tierra son comunes comunes a todos los hombres porque estamos radicalmente ligados por lazos de solidaridad y comunión en segundo lugar esos bienes los podemos utilizar de forma comunitaria de forma social o los podemos utilizar de forma de forma privada usar de forma privada y él dice la propiedad privada no es exigencia de la naturaleza ni de la ley de Dios aunque dice la tradición si cumple el destino común de los bienes tampoco es injusta y contraria a la ley al derecho natural en tercer lugar ya muy claro sería esto la propiedad privada es de derecho positivo que es lo que afirma Diez Alegría constantemente o de derecho de gentes como dice santo Tomás y será legítima siempre que responda al destino originario de los bienes que son comunes a todos y no será legítima si no va en la dirección de de los bienes comunes del derecho de los bienes comunes entonces no sería legítima ¿no? en consecuencia la doctrina desde la doctrina social de la iglesia interpretada por Diez Alegría se diría que la familia de Franco no puede hacer con la tumba de la almudena lo que ella quiera está sometida al interés común que faculta en este caso al obispo para decidir los límites del derecho de la propiedad privada en servicio de lo común y a todos se nos viene inmediatamente lo que supondría el tener los restos de Franco aquí en el centro en el corazón de Madrid si ya ya hay una una especie de rito una especie de liturgia etcétera imaginaros lo que se pondría aquí entre el turismo etcétera toda esa cosa interés común es un lugar que es abierto al público es por lo tanto es el derecho común ahí los derechos de la democracia no puede en definitiva soportar que se pueda exaltar aquello que va en contra de la democracia aquellos valores que van en contra de la democracia pero si y acabo si fuera poco todavía el señor obispo tiene todavía a su mano lo que siguiendo santo Tomás significa la interpretación de la ley lo que en la teoría clásica se llama la epiqueña la epiqueña y ya acabo la epiqueña con esto es esa esa interpretación de la ley que faculta al juez al que juzga faculta para en aras de salvar el espíritu de la ley poder pasar sobre la letra de la propia ley es decir y eso se hace siempre que el interés común está en conflicto con el interés privado en este sentido la 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 digamos que la respuesta del obispo según según Diego Alegría podría haber sido perfectamente no se puede enterrar aquí traer los restos del dictador porque el interés público la democracia y los valores de la democracia están exigiendo otro 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 comportamiento entonces pues tenemos otro lugar y yo creo que esto esto que me corrija Juan Antonio si no es este pensamiento de Diego Alegría pero yo creo yo quería exponer un poco algo que para él le motivó muchísimo a lo largo de todo se nota a lo largo del libro y en conversaciones que teníamos en nuestras reuniones eso de la propiedad privada era algo que le motivaba muchísimo entonces seguro que en esta ocasión hubiera dicho también algo parecido a lo que había dicho antes y bueno pues esto es lo que quería decir eso un momento hay un título de Franco que ha hablado usted ahora un momento por favor entonces hay que venir a decirlo puede ser otra operación que nombrar a Franco vamos un momento que vamos a tener coloco vamos hombre lo que nos hace falta ahora venir a hablar de esto silencio que ya está bien silencio tienes la palabra Juan Antonio como autor del libro ya está bien bueno pues buenas tardes yo una vez que se han hecho todas las aportaciones bueno pues Ebaristo ha sido muy metódico y ha dicho un poquito como en la estructura del libro pero bueno lo tienen ustedes ahí también tienen un libro que complementaría a este que es la biografía de José María de Llanos evidentemente cuando se habla de esa alegría pues se tiene que hablar de José María de Llanos en algún aspecto son los dos libros complementarios yo contarles algunas cositas que eran los flecos estos porque se ha estructurado muy bien la mesa entonces pues contarles algunas cosas que son significativas hace ocho años vinimos a presentar una primera parte de la tesis doctoral que yo realicé en filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid en esta universidad se aceptó que podía defender a José María de Iza Alegre como filósofo que no se le conocía por toda esta cuestión del deber y la obligación moral y toda esta cuestión del estudio de los santos padres desde la propiedad privada entonces pues se hizo ese estudio porque yo lo hice por menorizado y bueno pues la tesis era muy amplia solo se pudo hacer una primera parte y finalmente se ha podido sacar después de ocho años una segunda parte mucho más amplia que aquella primera parte con todos los datos que podíamos disponer hasta los últimos sobre todo las últimas fotografías que aparecen hay algunas fotografías de los últimos días de la vida de Diez Alegre en Alcalá de Henares y bueno pues queríamos yo quería este reconocimiento también aparece en el todo lo que se ha dicho es parte del libro pero aparece en un diario inédito que está ahí el manuscrito impreso pero es significativo Diez Alegre como decía Baristo comienza y se doctora sus estudios se doctora tanto en filosofía en la Gregoriana de Roma con una tesis que tiene que ver con el deber y la obligación moral en Luis de Molina y los autores de la Escuela Débora pero esto es muy importante porque la Escuela Débora hace unos matices muy interesantes en el aspecto filosófico sobre el deber y la obligación moral incorporando el valor de la conciencia de la persona como un elemento fundamental bueno entonces esto fue muy significativo para la defensa de la propia tesis pero hace una segunda tesis en Derecho que titula Ética Historia y Derecho en el año 52 51-52 se estudia y trabaja esa tesis en la Coglupense en la Universidad Central él curiosamente jamás se doctoró en Teología y yo cuando le preguntaba alguna vez que por qué pues que él se había licenciado en Teología de hecho ahí aparece esa presentación que él tenía siempre doctor en Filosofía doctor en Derecho licenciado en Teología ex profesor de la Gregoriana de Sociología que era como se denominaba de la Universidad Gregoriana de Roma y ex profesor lo decía sobre todo por méritos incluyentes de guerra porque él tenía ese humor siempre bueno pues me han echado por aquella publicación del libro Yo creo en la Esperanza que viene narrado preciso con todos los pasos que se dieron y todas las cuestiones y todos los problemas que hubo dentro de la compañía porque claro le tenía que decir que no podía seguir dando clase y bueno pues toda esa realidad que se cuenta en el libro una vez que termina en la Gregoriana de Roma él viene a España curiosamente desde 1955 bueno él cuando viene ya de la Gregoriana de Roma en enero de 1956 se incorpora al pozo y hasta que muere el padre Llanos en febrero del 92 es verdad que en los últimos meses de Llanos estaba ya muy depresivo enfermo y estaba tratado también en Alcalá pero prácticamente estuvo hasta el año 84 estuvieron juntos en el pozo del Tierra y Mundo pero bueno fueron 30 años largos de trabajo del pozo ambos cada uno con su carácter con su forma verdad que es interesante también el libro de Llanos en ese sentido porque recoge un poco también la visión que tenía Dizar y Viría del propio Llanos en más profundidad pero antes de ir al pozo del Tierra y Mundo que es lo único que quiero contarles para las conversaciones que ven ustedes se aparece este diario Diez Alegría había estado escribiendo y había escrito varias cuestiones en contra del régimen en este sentido por conculcar los derechos humanos entonces la compañía de Jesús ve bueno que Diez Alegría esté un tiempo fuera y que se quite un poquito de los problemas que había con los escritos que hacía porque él había dicho que había de alguna manera que sí que había muchos problemas con los presos en España que ha estado documentado y entonces le mandan a estudiar cuestiones filosóficas por Alemania y Austria y se pasa todo un año y es muy significativo ese diario porque es inédito no se había encontrado y lo tenía Domingo Melero que era un amigo lo tenía guardado en el cajón y entonces cuando íbamos nosotros a visitarle a Carragher y un día a Domingo este viaje a Alemania que hizo dice tengo yo el diario me lo regaló porque Diez Alegría ya en los últimos momentos de su vida se fue desprendiendo de todo de todo y lo iba dando el diario se lo dio en este caso a Domingo que tocó a Domingo pues allí lo tenía en su cajón y entonces Domingo este diario habría que estudiarlo claro la tesis era en filosofía llega que ahí iba a hacer un estudio sobre si se podía dar una filosofía cristiana o un pensamiento cristiano bueno y entonces ese diario me lo dejó se puso en la tesis de quien eras evidentemente y yo lo trabajé bueno se fotocopió y lo original sigue con con la persona a la que se lo regaló desde Domingo y se trabajó ese diario el último en diciembre de 1955 él se encontró con Raner y esta conversación que está ahí en el libro es una de las más interesantes porque Raner ha nombrado Evaristo a teólogos fundamentales como toda la teología política de Metz que estaba en ese momento estaba saliendo y que además cambió muchas cuestiones incluso entenderse esto es una cosa importante me parece a mí entenderse las biografías como biografías teológicas o sea tanto Llanos como Diez Alegria su biografía son un encuentro con Dios en el mundo real entonces entenderse la vida de otra manera pero conversa con Raner y le dice Raner porque le pregunta oye porque realmente el mensaje cristiano no tiene aceptación está en 1955 en Alemania y Raner dice sobre todo tendremos que ser hombres y mujeres de nuestro tiempo y dice sobre todo auténticos y sinceros esa idea yo creo que él se la trae aparte de la filosofía fenomenológica que él estudió en su momento allí en Alemania y siempre le guió también esta idea de autenticidad y de sinceridad y entonces fue muy interesante todo lo que decía y luego para terminar lo del humor trascendente yo le dedico una parte importante a ese humor trascendente y él para explicar el humor trascendente ahí está en el libro usa un discurso de Valensay y entonces dice el resumen de ese texto él dice si estuviera en mi lecho eran discípulos de alguna manera de Bernard de Chardin también Valensay recoge esta idea y entonces dice si estuviera en mi lecho de muerte y me demostrara que Dios jamás hubiera existido yo antes de morir diría no importa yo he creído en él entonces esto era el humor fino ¿verdad? del propio Diez Alegría no importaba las adversidades porque lo que importaba era esa vida esas personas esa biografía teológica bueno pues espero que el libro les pueda gustar y muy agradecidos de que estén vamos a tener vamos a tener unos minutillos de coloquio no pueden ser muchos pido intervenciones de no más de dos minutos y lo que sí quería decir es que bueno yo le critiqué un poco a Juan Antonio el término socialista en el título porque bueno hay quien atribuye socialista a pertenencia a un partido y claro se lo haría no aparte que no era de ningún partido era su pertenencia a la izquierda social era mucho más amplia que la de la definición que puede decir socialista pero bueno Juan Antonio lo ha hecho diríamos creo que con la rectitud con que era de las cosas y bueno era muy respetable simplemente quería yo hacer ese pequeño matiz para la gente de la ONCE para la gente de la ONCE quería decir que el libro se está grabando en el SBO en el servicio bibliográfico de la ONCE espero que esté pronto lo han mandado con bastante tiempo porque yo quería leérmelo antes de la presentación pero fin el ritmo no es lo suficientemente también recordar cuando presentaba yo antes a Juan Antonio no había citado el libro de la biografía de Llanos el profetismo del padre Llanos y tengo que decir que cuando lo presentamos en comisiones obreras intervino un amigo Carmelo García es un hombre muy incisivo y decía él como experiencia que bien le vino a Llanos un ministro de asuntos exteriores como Dieza le diría que le dulcificaba tanto las relaciones con el entorno ¿no? bueno pues digo contar un poco esa eso y para terminar por mi parte pues deciros que yo bueno tenía una relación con él no muy frecuente pero muy cálida muy siempre muy entrañable siempre me todo lo que le pedí colaboró siempre y yo cuando viva a operar del cáncer de colon a unos 50 años le llamé fue la única persona que llamé así es proceso y le dije padre yo quería que usted lo supiera dice bueno ya sabes que yo lo de la la oración de petición pues no es una cosa digo no no ni yo tampoco digo pero me apetece mucho su acompañamiento solidario y dice eso sí que me gusta bueno pues que era una persona así de así de entrañable ¿no? y bueno no creo que no sé si me queda una cosa más que decir me voy a soltar en todo caso tenéis la palabra y por favor se le des feliz ayúdame a a coger las palabras muchas gracias yo nada más quería saber si quedan descendientes de esta familia puesto que soy de un pueblo cerca de donde sé y ahí termina otra cosa en cuanto a lo otro de Franco si vamos a desenterrar a Napoleón y a Fernando VII pues fíjese punto y aparte ya se acabó bueno yo por mi parte tengo que decirte que tenía una hermana la última que tenía que yo creo que ha fallecido ya después de él y luego pues él tenía sobrinos pero yo no tengo ninguna relación con ellos eso es lo que yo te puedo decir no es que pertenece al consejo de Llanes si, si, si de base él era asturiano y presumía de serlo y le encantaba Asturias me la llamaba Amparo me la llamaba Amparo eh me la llamaba Amparo pero era de Huelva si pero no fue en relación a un hijo yo soy Maribel Maribel Lajos ya me conoce a mi yo quería preguntaros que José María Díaz de Díaz que yo también le he conocido afortunadamente aunque no le haya tratado mucho era un referente para las comunidades cristianas de base y y lo que quería saber que no sé aquí se ha dicho poco pero claro en el libro estará recogido por supuesto la relación que él tuvo luego con los jesuitas cuando claro a él le obligan a marcharse de la orden ¿no? de la compañía aunque luego también por otra parte él tiene una muy buena acogida que quería que dijeras tú como autor del libro alguna palabra con los demás o los demás sobre esa relación que tuvo con la compañía de Jesús bueno pues José María con ese humor suyo se definía como un jesuita sin papeles y bueno pues se residió haciendo vida dentro de la compañía porque realmente la expulsión no fue una iniciativa dentro de la compañía sino que fue por una presión del Vaticano y como José María no quería crearle ninguna dificultad ningún problema de la compañía dijo bueno pues yo me voy me voy y teóricamente se fue pero siguió prácticamente igual como un jesuita más vinculado de alguna forma a la compañía siempre vivió en casas de jesuitas eso es él vivió en casas de los jesuitas si no digo que por cierto él lo decía siempre como dice Antonio con mucho humor decía bueno fíjate yo que estoy rodeado allí en el pezo de los jesuitas mucho más radicales que yo y dice pero claro yo como tuve esa osadía de hacer la objeción de conciencia pues bueno a la obediencia pues aquí estoy pero no siempre siempre y además él lo agradecía mucho en ese sentido siempre estuvo integrado en las casas de los jesuitas murió en Alcalá en una casa de los jesuitas vivió en Cadarzo muchos años bueno varios años después de salir del pozo o sea hay que decir que él nunca rompió su vínculo personal afectivo y digamos vital con la compañía o sea la observación fue una cuestión técnica casi gracias gracias ¿más preguntas? a ver yo quería preguntarle a Juan Antonio que viene al hilo de esta misma pregunta tuya de ¿sí? 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 este este subtítulo este subtítulo que pone un jesuita socialista humanista un jesuita claro que digamos que jurídicamente parece ser que Diez de Alegría fue expulsado bueno de la compañía a pesar de el mismo padre arrupe y no sé cuántas cosas pero este título lo has puesto así me imagino que lo has puesto explícanos por qué bueno pues narro un poco los hechos así generales para no aburrirles mucho en 1971 para contar un poquito más preciso en 1971 él tiene una grave enfermedad en espalda en sus vértebras y él cree que va a morir entonces él empieza a escribir el libro creyendo que bueno si se muere pues ya no le va a pasar nada que se publique yo creo la esperanza entonces en el 71 lo empieza a escribir y en el 72 se publica este libro tiene estas dificultades porque él claro no acepta la censura que se le quiere poner porque era un credo de fe personal suyo y no lo entiende pero bueno va más allá él profundiza un poco en lo que significa el tener la obediencia a un superior porque saben que los jesuitas tienen ese cuarto voto y entonces en el 72 pues le aconsejan que esté dos años fuera de la compañía y está dos años fuera ese postrado fuera de la compañía y cuando vuelven a hablar con él el provincial que está ahí y su nombre digamos que yo me lo sé no hay que decir la hora que en el libro está le pide que se retracte del libro yo creo en la esperanza y él sí que eso no lo iba a hacer en su convicción no se iba a retractar entonces no tuvo más remedio que definitivamente dejar la compañía él deja la compañía y fíjense lo que son las cosas le tiene que acoger o sea tiene cabida afectiva en el pozo porque se va con el padre Llanos pero la economía se la paga porque se hace omispo perdón omispo se hace cura de Segovia como jamás pisó Segovia y y que tuvo que ir Mariano Gamo y empieza un día le dijo Mariano Gamo tengo yo la biografía también de Mariano Gamo tuvo que llevar allí para que le diera las gracias de que le hubiera acogido porque Farenzuela bueno es también un personaje digno de estudiar ¿no? había acogido que era lo mismo de Segovia Farenzuela y entonces había acogido a 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 para pagarle como cura de una vez que ya no era jesuita cura dicesano normal de Segovia y había acogido a García de Salve o sea había acogido a dos y entonces le echaban en cara a Farenzuela que cogía alopeo del clero cuando se quitaba bueno de los jesuitas que estos eran dos jesuitas que quitaron le decían no acogas a jesuitas como estos pero Farenzuela era bueno y los acogió y les pagaba a la desparada entonces perteneció en ese sentido económico con esa dualidad es verdad que luego Arrupe había firmado un documento expreso de que perteneciera siempre que pudiera estar que pudiera estar en las casas de la compañía él siempre se sintió jesuita en ese sentido vivencial porque yo cuando fui hace poco a Gijón a abrir una empezamos a hablar de curas obreros en Asturias yo tengo un trabajo que va a salir en breve sobre curas obreros en el siguiente libro donde hay una parte importante de los curas en Asturias cuando yo dije que Pablo VI había sido un papa que había continuado el concilio de Juan XXIII el concilio de Bárbara II pero claro Pablo VI era otro talante muy distinto que Juan XXIII vamos a estar aquí hablando de Pablo VI pero era un hombre bastante más moderado que el propio Juan XXIII entonces Pablo VI insistió porque claro justo cuando estaba Arrupe que era Arrupe luego también en el libro del padre Llanos se cuenta todo el sufrimiento que tuvo que es otro personaje histórico importante Arrupe el sufrimiento que tuvo por estas situaciones estaba toda la teología de la liberación yo aquí siempre he dicho que uno de los grandes padres de la teología de la liberación es el propio José María de Llanos que coincide con Porfirio Miranda en Roma le hace el prólogo a su libro Marx y la Biblia que tiene una edición italiana y la segunda edición en castellano él hace el prólogo el prólogo también es y bueno y además Pietro Dugnole con todo lo que son los sacerdotes 7 de noviembre ese movimiento que hubo bueno entonces Pablo VI le hace a Arrupe de alguna manera forzadamente tanto eliminar todo lo que pueda la teología de liberación de Latinoamérica como los problemas que estaban surgiendo les había traído aquí que todo quiero decir este es el amanecer pero vamos en la hemeroteca encuentran aquella foto con el astracalme que habían venido que habían salido de Roma entonces dicen durísimo ataque al Vaticano por un jesuita español profesor en la Gregoriana de Roma bueno pues si lo leen le dedican dos columnitas 1972 dos columnitas pero todos los periódicos dos columnitas del libro que han hecho entonces Pablo VI al ver esto ¿qué ocurre? le dicen tienes que quitar del medio y con el dolor del corazón en ese sentido vamos a decir que eran muy amigos tanto ya como dice Alegría se conocen desde Bélgica desde la guerra civil ¿no? su éxodo su exilio a Bélgica ¿no? y entonces le tiene que eliminar pero Arrupe no quería ir a hacer este documento y él siempre se sintió perteneciente a la compañía de Jesús no me voy a enojar más pero él siempre diferenció a los hombres dice Alegría en su formato humorístico en hombres gatos o en hombres perros y él se considera un hombre perro sobre todo fiel a las personas ¿no? entonces la compañía tuvo como los gatos que es al espacio bueno lo dejamos acá y bueno pues él siempre fue fiel a muchos compañeros jesuitas y entonces se mantuvo la compañía como un jesuita yo lo puse a posta ¿no? pero lo puse a posta por una cosa que me enfado y mire que me enfado yo poca veces cuando fui en 2010 junio del 2010 al funeral que hubo en Alcalá de Henares coincidimos allí estábamos Paquito Sauquillo bueno la gente que había conocido al padre dice Alegría el provincial de los jesuitas de Alcalá de Henares jamás dijo que había sido jesuita se lo prometo porque estaba delante es que me iba a levantar y me dijo oiga que es que yo he leído que ha sido que sé que ha sido jesuita hombre me dolió que no dijeran porque claro se había creado un sacerdote y un cesano de Segovia pagado por Parenzuela que quería que tuviera una cabida legal hombre diga que ha sido muchos años se incorporó muy joven bueno es de 1911 y murió en el 2010 a punto de cumplir los 99 años y él siempre decía están esperando que cumplan 100 años decía para llevarme como si fuera un animal de feria por los pueblos no hombre José María ¿cómo van a esperar esto aquí? bueno pues a punto de cumplir los 99 años y lúcido lúcido en su educación bueno pues esto era lo que le escribía ¿verdad? muy bien tiene la palabra este señor ¿se puede? sí bueno yo después de oír lo que lo que lo que he oído sobre el padre Llanos y en fin hice cosas sobre la teología de la liberación y ver en el momento actual en el que está la iglesia oficial y me viene la imagen de Luisés en el Sinaí cuando vuelve y se encuentra con todo el Garibay de nuevo el pueblo que sus fiestas sus profesiones sus tal pienso que posiblemente en estos momentos la iglesia oficial está en una inmersión completa en la idolatría en la idolatría nada más hablo de eso oficial después de oír eso que oyes de obispos sobre sobre las mujeres sobre tal porque la idolatría en el fondo es banalizar lo fundamental entonces yo creo que oyendo lo que se oye de ciertos obispos y de pienso que están banalizando lo más elemental de lo que estamos ahora mismo viviendo la pobreza en fin muchas cosas no sé vamos a ir terminando otra palabra que hay por ahí Marcos bueno precisar dos cosas bueno a Palenzuela se le criticó mucho en Segovia por admitirle porque hay determinada parte del clero de Segovia que es muy tradicionado y él asumió la crítica con mucha elegancia y la otra cosa que me parece muy importante el tema de la propiedad privada no solamente una teoría que él defendió es que el Vaticano segundo en el catecismo que aprueba el Vaticano segundo en el séptimo mandamiento que es no robar defiende el tema de los bienes comunes para la sociedad que prevalecen sobre los bienes individuales y dice literalmente y si por necesidad paréntesis comida vivienda o vestido cierre paréntesis si tuviera alguien que apropiar de esto no se considerará que va a encontrar el séptimo mandamiento bueno a mí este tema me parece un tema importantísimo en el que había que profundizar porque la propiedad privada ha invadido la cultura neoliberal de tal manera que se nos mueren los niños de hambre o las personas de hambre y sin embargo hay gente que con esta crisis se han enriquecido tres, cuatro, cinco seis y siete veces por encima de lo que estaba antes de la crisis claro esto es esto es inmoral y a a mí me parece que esto habría que profundizarlo como concepto teológico o filosófico que hay que defender la propiedad privada no es un valor absoluto no puede ser un valor nada más que trato no siempre lo consigo pero trato huir de afirmaciones muy generales ¿verdad? porque la iglesia yo creo que después al explicarlo ha sido ya precisando un poco un poco más porque la iglesia es enorme yo creo que hoy día hay mucha más iglesia digamos en el sentido de la generosidad la donación la entrega y todo eso que la iglesia a la que tú te referías que yo creo que te estaba refiriendo a algunos obispos o a los obispos y yo creo que aunque dentro de los obispos hay bastantes que piensan de otra manera otra cosa es toda la estructura que hay por ahí de por medio que a lo mejor no son las mejores que contra eso estamos pero digamos que porque hay que reformar y eso es un imperativo desde el mismo evangelio bueno estoy en el ¿alguien más? yo sobre la iglesia oficial creo que la iglesia más oficial hoy es la del Papa Francisco y el Papa Francisco estaría totalmente de acuerdo con Díaz Arrepiado y luego sobre lo que ha dicho Marcos yo es que creo que eso es fundamental y yo he escrito algunas cosas lo que pasa es que al lado de lo que escribió Juan Antonio lo que yo escribo es que se le explica ahora el glom bueno sobre la propiedad privada me parece que hay una contradicción muy fuerte en la Declaración Universal de Derechos Humanos porque la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 17 reconoce la propiedad privada sin ninguna sin ninguna limitación sin ninguna regulación y sin ninguna cortatisa y si se pone ese artículo de la propiedad privada sin limitación ninguna se carga todos los demás artículos y todos los demás Derechos Humanos y es lo que está pasando en este momento por lo tanto creo que la lucha por recuperar esta idea que tiene desde el campo socialista o desde el campo cristiano me parece muy fundamental si, bueno pues queda oye Ricardo si hay que ir para ver sin una pequeña intervención nada más digo a propósito del tema este que se ha tratado de la cripta etc sin entrar en el tema del dictador y tal yo creo que bienvenida a esta polémica porque realmente lo que parece inmoral del todo es que se puedan vender las partes de la iglesia para que se tierren particulares es que eso es una inmoralidad absoluta no solo el dictador sino todos los demás que están enterrados ahí o sea como se puede vender una parte de la iglesia de todos los bienes para uso privativo de los muertos es aparte del tema morgolio que significa y todo esto o sea que yo creo que habría que denunciar realmente no solo lo que hay en la luz sino que lo que hay en todos los temas de criptas etc y el enriquecimiento que está habiendo de la iglesia con respecto a este tipo de temas muy bien trabajo impresionante que lo haya publicado como ha publicado otras biografías de Juan Antonio y yo espero que todos de una manera o de otra lo disfrutéis el libro y disfrutéis así de la obra de una persona como Diez que tendría que tanto que tanto nos ha aportado gracias a Felicia y Antonio por su testimonio ellos han venido aquí como militantes pero habéis notado habéis notado que no son que son gente de mucho nivel de mucha altura y que Antonio además escribe mucho escribe mucho y bien es una persona no sé si decir un comentario pero por lo menos desde luego un pensador y batallador y muchísimas gracias Evaristo porque has hecho un trabajo primoroso realmente yo te lo agradezco muchísimo siento haberse limitado poco tiempo pero te agradezco especialmente la dedicación que has hecho para hacer esta exégesis del libro extraordinaria muchísimas gracias a todos vosotros por la participación y os cito para el 22 de noviembre en que tendremos la nueva sesión del foro de integración social jueves 22 de noviembre buenas noches a todos muchas gracias